Ya vamos a hacer el calzado muelle 1, vamos a sacar las 3 monedas Eso vamos a hacer, las 3 monedas Aquí el truquillo está en... Hay que saltar en la biura abajo Ahí, ahí, ahí Vamos Ahí está la biura moneda Wonderful Ahí está la segunda Y la... Segunda Y la tercera, yo creo que la más difícil es la segunda Yo creo que la más difícil es la segunda Y llegamos Maravilloso Pam, 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 pam Pam, pam, pam Gracias, gracias Adiós Adiós